¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto volver a encontrarnos en un nuevo capítulo de Soy Representante en el canal de la Cámara de Diputadas y Diputados. Nos pueden escuchar en radiocamara.cl y seguirnos en todas nuestras plataformas. Hoy, nuestro invitado representa el segundo distrito de la región de Tarapacá. Nos acompaña el diputado Renzo Trisotti. Hola, diputado. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Ivo. Muchas gracias por la invitación. Y feliz de que podamos conversar de todo. Me imagino que de la contingencia, pero también, como digo yo siempre, cuando uno está en estas funciones, de repente se nos ve peleando, de repente se nos ve frío, pero también entra en bala. Detrás de nosotros también hay familias, hay personas. Por supuesto. Y eso es lo que queremos conocer, conversar con usted. Entonces, cuénteme, usted nació en Santiago, tengo entendido, y muy chiquitito se va al norte. Me imagino, tal vez, por el trabajo del papá. Así es, tal cual. Ya. Sí, efectivamente, yo nací en Santiago y siempre lo aclaro. Pero yo soy un iquiqueño más. Me fui, efectivamente, alrededor de los seis meses a Iquique. Tuve todo mi jardín infantil, todo el colegio allá. En la tierra de campeones. En la tierra de campeones. Y solo me fui a estudiar Derecho a Santiago. Después partí trabajando en Derecho Comercial, Derecho Civil. Pero a mí siempre, desde chico, me gustaba la política. Y quizás cuando uno es chico como que no se da cuenta. Pero yo era siempre el que estaba en el centro de alumnos, organizando actividades. El servicio público siempre estuvo en mí. De ahí era soltero, no tenía mayores obligaciones. Tenía más tiempo. Tenía más tiempo. Estaba sin polola en ese minuto, además. Además. Y ahí tomé una decisión de renunciar a mi pega en Santiago. Y me fui a trabajar a Putre. Me fui a trabajar a Putre a través de un programa de la Fundación Jaime Guzmán, que se llama Jóvenes al Servicio de Chile. Sí. Donde yo te diría que fue una experiencia increíble. Estuve un año en Putre, donde nos tocaba, me tocaba ser abogado de la población indígena, que es absolutamente mayoritaria, con temas de tierra, muchos temas de violencia. Y ahí yo ya me di cuenta que esto era lo mío. Que la política era lo suyo. Sí. Muchos de ahí me dijeron, este gallo está loco. Sí. Deja una buena pega en Santiago, se va al otro lado del país. Se escucha. Yo tenía familia en Iquique, pero claro, Putre está alejado de Iquique. Como que en ese momento se escucha más el corazón, ¿no? Absolutamente. Lo que uno siente, lo que uno quiere entregar, que tiene mucho que ver con el servicio. De todas maneras. Y quizás, claro, la vida uno, con el pasar del tiempo, no va asumiendo mayores responsabilidades. Pero justo en ese minuto yo quise canalizar esa fuerza que uno tiene de juventud, esa visión de querer cambiar las cosas. Yo dije, no, no puedo ser pura boca, sino que tengo que manifestarlo a través de una acción súper concreta. Y es por eso que renuncio a mi pega y me voy a Putre. Y yo te diría que fue una experiencia maravillosa que hasta el día de hoy me marca. Y hasta el día de hoy tengo muchísimos amigos que están todavía allá. Qué bueno. Y ahí quizás se empezó a pavimentar el camino quizás más de la política contingente. Porque yo efectivamente me iba a ir un año, después me iba a volver a Santiago, y ahí la UDI gana la municipalidad de Altospicio. Sí. Antes Altospicio era un barrio de la municipalidad de Iquique, y ahí se toma en el gobierno el presidente Lago, se hace una modificación legal y se crea la nueva comuna de Altospicio, y ahí se elegía el primer alcalde. Claro. Y lo gana Ramón Galleguillo, que fue diputado en el periodo anterior. Anterior. Pero usted tuvo un cargo importante en la municipalidad de Altospicio. Sí, claro. Bueno, ahí entramos el primer día. El primer día, aparte de la municipalidad, no teníamos absolutamente nada. Y yo lo cuento porque al final esas historias van forjando el poder, tratar de hacer cosas quizás no con todos los recursos, no con todos los materiales. A mí me tocó ahí ser secretario municipal, administrador municipal, muchas veces alcalde subrogante, y partimos en una comuna que estaba totalmente abandonada por la administración del municipio de Iquique, que era bastante más pequeña. Yo siempre cuento las cuentas del agua, de la luz, que son obligaciones que tiene la municipalidad, toda vez que administra los bienes nacionales de uso público, eran menores. Y de a poco esto se empezó a agrandar, 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 fue mejorando. Y bueno, hoy día es una comuna que ha tenido un aumento exponencial de la población, y que lamentablemente no solo ha aumentado la población, sino que también muchas, muchas problemáticas que están afectando a parte importante de los vecinos. Pero es una comuna que además le guardo muchísimo cariño. Mira. Entre medio que estaba trabajando en alto auspicio, me plantean poder ser concejal en Iquique. En Iquique, sí, pues usted fue concejal de Iquique. Exacto. Y cuando uno es joven, también hay que contar esas cosas, muchas veces te ofrecen ser candidato, pero como para aprobar, sin quizás una expectativa real de poder ser electo. y a mí me dieron la posibilidad, yo dije, ok, mi expectativa era bastante baja, y empecé a trabajar, a trabajar, a caminar, a caminar, a conversar. A hacer su campaña. A hacer mi campaña, de una manera bien humilde, la verdad. Con pocas lucas. Así es. Ya. Y resulté electo. Resulté electo en ese minuto, creo que saqué la quinta mayoría, nadie ponía o tenía muchas expectativas en mi persona. O sea, yo creo que los electores sí, pues. Los electores sí, quizás la clase política no. Claro, porque de alguna manera lo conocían con su trabajo en autospicio, con su trabajo, no cierto, en Putre. Y claro, que al final, yo soy de una familia de Iquique. Tantos años allá, mi papá es médico. Ya. Que es obviamente... También conocido. También es conocido. Y hace que muchas veces... Y yo lo siento hasta el día de hoy, un agradecimiento muy grande hacia mi papá, oiga, mi papá, su papá me operó, yo estuve en sus manos, ahora mire, estoy bien, ya no tengo esta cicatriz, no tengo esta quemadura. Y así se fue construyendo esto después en el gobierno del presidente Piñera. Soy seremia de justicia. Y de desarrollo social. Y de desarrollo social. Y ahí ya varios me empezaron a mirar, aquí puede ser... Podría tener un futuro, ¿no es cierto? Sí. En la Cámara de Diputados. Así es. Y bueno, y ahí asumo el desafío. Sí. En ese minuto era difícil, en la región de Tarapacá, teníamos dos escaños. Nuestra región es solo un distrito, es decir, las siete comunas de la región de Tarapacá constituyen un distrito. Un distrito, o sea, que usted tiene harto ahí que hacer. Exactamente. Y dije, ya voy al desafío. En ese minuto no era fácil, producto que había dos diputados en ejercicio. Es decir, yo tenía que... Aquí en la Cámara, claro. Claro, yo tenía que desbancar a uno de ellos. Y al final también empezamos a hacer nuestra campaña, trabajando harto. Pasito a pasito. De manera permanente. Y resulté electo, lo cual es un enorme honor y una enorme responsabilidad. Luego voy a dos reelecciones más. En las dos resulto electo con la primera mayoría, lo cual agradezco muchísimo. Yo esto me lo tomo... Yo soy como bien intenso. Sí. Yo esto me lo tomo súper, súper a pecho. Ya, con esta responsabilidad. Yo trato de escuchar mucho lo que nos plantea la opinión pública. Muchos tienen una visión muy crítica de la política o de muchos políticos que hacen la campaña, después desaparecen y vuelven a aparecer para la siguiente. Para la campaña que viene, claro. Y yo eso me lo planteé. Yo no puedo ser igual. Y ahí nosotros partimos un trabajo muy en terreno, con mucha comunicación. Por ejemplo, yo hago radio. Eso es una de las cosas que más le gusta, estar en terreno, estar... Ya. Sí. Yo tengo que ser franco. Sí. Acá las funciones de los diputados están establecidas en la Constitución, en las leyes, que son hacer leyes aquí mismo. Sí, claro. Son representar y fiscalizar. Sí. Y, claro, yo soy abogado de profesión y, por supuesto, que tiene un atractivo el hecho de poder aportar a través de un texto legal. Sí. Pero yo te diría que a mí lo que más me llena es ese contacto con la ciudadanía y, por lo tanto, desde el primer día, mucho, mucho trabajo en terreno. En terreno, conversando con la gente, usted me estaba contando, o me iba a contar que tiene un programa de radio. Sí. Ya. Eso es apasionante. Es apasionante. Y lo hago desde el primer día, desde el primer día que soy diputado y todos los días, del lunes a viernes. Hace 12 años, entonces, más o menos. Y no es fácil porque los tiempos aquí en la Cámara son súper intensos. Sí, pues. Cuando no tenemos sala, tenemos comisiones. Exactamente. Yo hoy día estoy en la Comisión de Gobierno Interior y en la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, además de la Comisión de Ética. Sí, pues. En periodos anteriores, he estado en zonas extremas y en constituciones. Es decir, siempre he estado en comisiones. En comisiones potentes. Potentes, sí, que son importantes. Sí. Pero siempre yo me tengo que hacer el espacio para poder estar en contacto con los vecinos y yo creo que eso al final se termina agradeciendo. No, que bueno, tener esa cercanía. Y ese programa, ¿qué? ¿Es diario? ¿Es diario? ¿Lo graba? Voy. Pero ahora con toda la tecnología. Es fácil hacerlo. Sí, por teléfono. Sí, pues. Y bueno, cuando estamos en terreno, paramos y lo hacemos desde barrios. Nos ha tocado hacer desde en trayectos o arriba de un cerro. Puedo estar en la provincia del Tamarugal. Y ahí usted va contando los proyectos. La gente se comunica con usted. Es algo como de servicio de utilidad pública. Tiene de todo un poquito. ¿Cuál es el espíritu del problema? Lo principal es poder difundir el trabajo que yo hago. Yo en ese sentido, yo creo que parte importante de demostrarle a la ciudadanía para que no generalicen negativo es que habemos algunos que estamos tratando de hacer las cosas distintas. Y eso forma también, no es mi obligación, es poder contar lo que yo hago. Yo no me puedo quedar callado. De repente, claro, no, es que todos los políticos son esto, todos los políticos son otra cosa. ¿Cuánto lo bueno y lo malo, todo? Todo. Todo. Y claro, iba a difundir la labor parlamentaria de los proyectos que estamos discutiendo precisamente aquí en la Cámara, de cómo esos proyectos... Un poco también hacer educación cívica, ¿no? Totalmente. que nos hace tanta falta. Totalmente, porque muchas veces se confunden los roles. Sí, pues. Mira, yo siempre lo cuento en la radio, cuando yo estoy en terreno, yo te diría que el 80% de los requerimientos que nos hacen los vecinos no son facultad propiamente de un diputado, sino que más bien de los alcaldes. Sí, pues. Que diputados... La gente confunde. Claro, diputados de la luminaria, la cámara... Sí, el hoyito en la calle. El hoyito en la calle, que nos falta un lomo de toro, que hay problemas con la extracción de la basura, que hay autos abandonados. Y en ese sentido, yo soy súper franco, o sea, yo no le puedo decir esto lo voy a poder resolver de manera personal. Pero dentro de las funciones de fiscalización que obviamente tenemos... Pero usted puede ir a hacer el link. Obviamente, de todas maneras, y los alcaldes, el gobernador y el resto de las autoridades saben que sistemáticamente yo estoy enviando oficios de fiscalización, que es algo que es innato y es propio de nuestra función, con el único ánimo de ponerlo en antecedentes que algo está pasando y que necesitamos obviamente una respuesta. Y no yo como diputado, sino que esa es la manera de poder canalizar esa inquietud que tienen los vecinos. Así que de verdad, es una pega apasionante, es una pega muy demandante. Mi casa está en Iquique, mi hijo está en Iquique. Entonces, esto es de andarse moviendo, de tómate el auto a Santiago, que el avión. Pero pese a ello digo que es apasionante uno de verdad, uno no se convierte ni en superhéroe, ni que es que me salió una capa, ni una varita mágica para resolver las cosas. De repente mucha gente cree que en esta función uno lo puede cambiar todo de manera mágica y no es así. Esto requiere de un trabajo sistemático, requiere de persistencia. Yo digo, soy monoporfiado. A mí me dicen que no, yo trato de cambiar las cosas, pero... Y tiene la experiencia, además, porque este es su tercer periodo legislativo. O sea, es harto tiempo. ¿Y qué viene para más adelante, diputado? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Qué le gustaría hacer? A ver, a mí, y con toda franqueza, a mí me encantaría ser alcalde. ¿Le gusta? Me gusta. Me gusta eso de la labor ejecutiva. Pero los plazos no me dan y la normativa tampoco. Muchos me han planteado en la región, oiga, usted va a ser candidato a alcalde, o usted puede ser candidato a gobernador. No coinciden las fechas. No nos coinciden las fechas. Yo, efectivamente, no puedo renunciar ni para ser candidato a alcalde, ni para poder ser candidato a gobernador. La única opción que yo tengo de poder seguir en el servicio público es ser candidato a senador. A senador. Que falta mucho todavía, pero que yo lo estoy pensando. Va a ser súper franco. Algunos dicen, no, no, hay que ver. No, yo, directamente, a mí me encanta lo que hago. Claro, sí. Creo que tengo las ganas, la fuerza, todavía algo de juventud para poder seguir aportando. Por lo tanto, no lo he descartado, pero esta es una decisión que se toma, no de manera individual, sino que de manera muy colectiva. Y, bueno, Dios dirá que, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los caminos, las sorpresas de la vida? O vuelvo a mi profesión, que es ser abogado, o vuelvo, no sé, a empresas privadas, hay tantos caminos, pero si usted me pregunta a mí... De corazón, le gustaría seguir en política. A mí me gusta esto. En el servicio. Sí, a mí me gusta. Claro, bueno, y uno nunca sabe, a lo mejor podríamos tenerlo en dos años más en la cámara del lado, probablemente, ¿por qué no? Oiga, diputado, usted es descendiente de italianos. Así es. Ah, Trisotti. Yo me imagino, ¿cómo era el tema, o cómo es ahora también, el tema de la familia? Porque los italianos son muy aclanados, bueno, para la pasta, la tarantela, hablan fuerte. Ah, ¿cómo es la cosa por allá? Sí, yo tengo, bueno, un nono que ya no está con nosotros. El nono. Y un papá que uno ve ciertas características de clan súper fuerte. Mucho, mucho. De juntarnos los fines de semana al almorzar, donde la regla general es que hay pasta. Me imagino, ¿y usted cocina o no? Yo cocino, yo soy un buen cocinero. Ah, ¿sí? Y no es que me tire las partes, sino que aquí en mis comensales muchas veces, a mí me gusta cocinar. Le ponen buena nota. Más que todo cosas saladas. Ah, ya. Para los postres no le pego mucho, me gusta improvisar, meterle un más con dinero. ¿Pero usted me arregle o le gusta la pasta también hacer? No, a mí me gusta de todo. A ver, la pandemia, a mí siempre me ha gustado cocinar, pero siempre yo te diría que mi especialidad son ciertas carnes, ciertas pastas. Ah, ya. En la pandemia aprendí de todo. De todo. De todo. Me encanta cocinar, me tengo que hacer el tiempo y he tratado también de que a los niños les guste la cocina. Claro. Yo tengo tres niñas y un niño y los trato de meter a todo en la cocina. Bueno, es una buena instancia para compartir ahí. Absolutamente, absolutamente. Me quedan ricas mis cosas, pero como te digo, me gustan más los salados porque la pastelería es como súper estructurada que tienes que echar los... Dos cucharadas de esto, una de otra. Y tienen que ser dos cucharadas porque si no te puede quedar la crema literalmente. Claro, o sea, la pastelería es muy justa. Me gusta comerlo dulce, pero no hacerlo. Pero no hacerlo. No soy bueno para el dulce. Ya. No soy bueno para el diente, la verdad. Le gusta comer rico y todo. Le gusta comer rico, sí. Así que tienen una muy buena relación familiar y todo junto. Sí. Qué bonito es su diputado. Hay algo... Cuesta, no es fácil. No, en todas las familias. Pero yo siempre digo, uno no puede aspirar a ser un buen diputado si no partes por la casa. Y no es fácil porque los niños están chicos, esto requiere de mucho movimiento. Sí, claro. Es complejo también en lo familiar cuando uno de repente te tocan fechas importantes teniendo que estar acá, cumpleaños. Sí. Quizá no tanto las fiestas de fin de año porque hay por regla general y son feriados, además uno le toca estar allá. Sí. Pero... Pero fechas más significativas de cada familia en particular. Y obviamente tiene que haber un esfuerzo mayor de estructurarse y de planificar bien para poder cumplir bien con mi pega de diputado, pero también tener que cumplir en la casa. Sí, por supuesto. Y eso es lo más importante, si no la familia es ser reciente. Así es. Diputado Renzo Trisotti, un millón de gracias por haber venido. Muchas gracias por compartir sus vivencias, sus experiencias, parte de su vida. Muchas gracias. No, gracias a ti Ivonne y un cariñoso saludo. Ya se nos acaba el año, así que un fuerte abrazo, un besito ahí a todos y cada uno de los vecinos y las vecinas de nuestra región de Trapacá. Muy bien. Y a ustedes un millón de gracias por la sintonía, por este nuevo capítulo de Soy Representante, siempre en mi canal de la Cámara de Diputadas y Diputados, en radiocámara.cl y en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien. Hasta la próxima. ¡Gracias!